Vuelta de la mañana Punto 9 y una red de emisoras que se encuentran en toda la región del este Tal y como nosotros habíamos informado, vamos a recibir a una australiana Australiana que ama a la República Dominicana Y que nos ha puesto a sonar en un momento en que es muy importante Que este país suene en los ámbitos internacionales, en los mercados emisores Hablamos de Hillary Lancaster quien está con nosotros y la vamos a recibir con un aplauso El equipo completo de la revuelta de la mañana Hillary, bienvenida a la revuelta de la mañana Un honor, un placer tenerte con nosotros Hillary, gracias por venir a la revuelta de la mañana Es un placer estar con nosotros Es un placer estar aquí Un placer estar aquí Lo que quieren saber los oyentes de la revuelta, todo Punta Cana, todo el país Ha sido galardonada con un premio Cuéntanos en qué consiste ese premio Es una historia muy interesante porque yo vine a su maravilloso país hace cuatro años para visitar a Mitches Y la propiedad donde diseñamos el proyecto fue completamente pristina Y cuatro años después, ganamos un premio para diseñar el proyecto, que es un resorte en Mitches Cuando vine hace cuatro años, visité la zona de Mitches, que estaba completamente virgen Y cuatro años después desarrollamos este proyecto, que fue galardonado como mejor diseño de interiores Para un hotel de más de 200 habitaciones en las Américas y el Caribe Exactamente Hillary, ¿por qué piensas que los expertos en todo este tema de hotelería y de diseño Eligieron tu diseño del Club Mediterráneo, del Hotel Mediterráneo en Mitches? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué tú crees que te dieron este premio? En inglés Oh, I'm sorry What do you... Why do you think that you won this award? What's special about this project? The project is very connected to the local landscape and the local culture and the country And we did a lot of research into the location and all of the interior design is designed to be integrated into the location So it's a very fresh idea, all the ideas are very fresh Es un diseño que ha integrado la topografía y la naturaleza del lugar dentro del diseño Y por eso ella cree que esta armonía que han creado con la parte exterior, el exterior con el interior, ha sido galardonada con este premio Hillary, ¿qué significa? Hillary Hillary, you bring a new concept in design to their country and eco-chic and we want to know what's that about? Eco-chic is a term that describes the sustainability aspect of the project. It's ecological in that Pero es, por ejemplo, replantamos la mayoría de todas las plantas que estaban en la tierra. Y ser ecológico no significa que nos sacrificamos el diseño. Así que el lado chic de esto es un luxurio, pero es un luxurio ecológico. Por ejemplo, en todas las plantas o los árboles que tuvieron que arrancar o sacar del espacio para construir ahí, fueron replantados dentro de la propiedad o alrededor de la propiedad. ¿Qué cosa has encontrado más bonita, más importante, Hillary, en la zona de Miches? Playa Esmeralda, la ecología, ¿qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué has encontrado alrededor de Miches en la naturaleza que te ha impactado o te ha impresionado en esa zona? La zona es una parte muy hermosa del país y las paredes son más inentuadas. Y también tienes las montañas, tienes las paredes, y tienes muchos lugares donde los invitados quieren explorar fuera del resorte. Y esto es algo que queríamos encargar, que los invitados van a ir a una aventura para explorar la isla. Bien, gracias. Y respecto de tu compañía, FIG, Fusion Interior Group, háblanos un poquito de la trayectoria, quiénes son ustedes, qué más cosas han hecho. Ok, so, we want to know about your company, FIG, Fusion Interior Group, what have you done with that so far? So, I started the company in London 13 years ago, and it was very small, and now we have nine partners in nine countries. And we are a global studio, we design internationally, but also we have local partners so that our projects have an international level of design. But we give the projects a local touch and a very human touch. Esta compañía la inicié hace 13 años en Londres, era un estudio muy pequeño que inicié yo personalmente, y ahora somos nueve socios con un estudio global en nueve países diferentes. Pero siempre trabajamos con diseñadores de interiores locales que entienden la cultura para darle un toque humano al diseño, al proyecto. Diseñar por la sustentabilidad limita su creatividad, en qué se inspiró Hilary para lograr este diseño que sea amigable con el medio ambiente. Designing for sustainability, does it restrict your creativity as a designer? And what was your inspiration when you designed the Club Med? Sustainability is part of our consciousness, it's part of, it's integrated into how we work, so it doesn't limit our creativity. It forces us to be even more creative, and that we were able to express this in niches, in this project, and we're celebrating the sustainability side of the project in this country. La sustentabilidad no nos restringe nuestra creatividad porque trabajamos con una conciencia, con el medio ambiente y los alrededores a los que estamos transformando. Entonces, es parte de la filosofía de mi compañía. And the other question was, what inspired you to design the Club Med? Oh, the inspiration we had. I travelled around the country and took inspiration from the colour, the colour of the architecture, the colour of the culture, the joy of the culture here, the happiness, the music, the food, and we created themes that we put into each area of the project. So, there's four different parts of the resort, and each part has a separate theme, and we took all the inspiration from the country. Ella se inspiró visitando el país, visitando diferentes regiones, con la comida, con las frutas, con la vegetación, y esto lo llevó a cada espacio del hotel, que tiene cuatro secciones con diferentes ambientes. También, permíteme preguntarle, vamos a permitir, bien, is ready, ok. Quería entrar en esa misma línea antes de pasar a otro tópico también, María Luisa. De las corrientes del arte en términos de diseño, ¿en qué se inspira Hillary? Digamos, ¿cuáles son las influencias que ella tiene dentro de todo lo que son las corrientes artísticas que hoy en día están, digamos que impactando en el mundo del diseño de hoteles, en todo este mundo de diseño de interiores? Ok, he wants to know what's your global vision, like what's your inspiration or the trend that you follow, or if you have an artistic angle to your designs, and where do you get that from? We always create a narrative and a story that comes from the understanding of the location and the culture. That is the narrative, the storytelling that creates a unique project. But now, since the pandemic, everyone is very aware of what is happening with the planet. So now it's not really a trend, maybe it was a trend, but now it's a necessity to be designing sustainably. And at the moment, people are looking for tourism to travel in countries like Dominican Republic, where there's a lot of nature, they don't want to be in the cities. So more and more we're going to see a lot more projects that involve being in nature, being one with the landscape. This is the trend, though it shouldn't be a trend, it's like a need. Realmente ella se inspira en la historia que cuenta el país que ella va visitando. Pero ahora, más que nunca, con el tema que estamos viviendo globalmente con esta pandemia, la gente busca estar más rodeado de naturaleza y estar en espacios donde pueden explorar solos y ser un poco aventureros, y la República Dominicana tiene muchos lugares donde eso se está desarrollando y se puede desarrollar. Bien, Hillary, ¿qué se siente, qué sentiste, tanto en tu empresa, en tu familia, como ganadora de este premio de las Américas y de todo el Caribe, para diseño de un hotel de menos de 200 habitaciones? ¿Y la celebración cómo fue, María Luisa? So, they want to know how did you feel when you received this award and how was the celebration? Or is the celebration still going? I'm here today celebrating still with you. When I received the award I was quite surprised. But everybody said that we were clearly the winners because it's such a unique, amazing project. And I feel that, especially now with the pandemic, it's something very positive to receive this now at this moment in time. It's an award, not just for the design, but it's an award for Mitch's, the area, the country, the people here, the brand, and it's giving everybody involved a positive feeling. Thank you very much. And we had the opening in, at the end of January this year, and we had many of your known politicians come, and it was a very important ceremony, and I feel very proud to be part of the project and helping the economy and the country, and that I've been welcomed as part of the family here. It was probably the proudest moment of my life. She, the day that was the inauguration of the Club of Mitch's, at the end of January, there were several politicians, including the President of the Republic, they were very much government support, because it was a great project for the country, and she feels very honored to be part of the family of this project. And for the people who have sintonized now, we're talking with Hilary Lancaster, CEO of FIC, Fusion Interior Group, who has been galardonada with the Prize of America and the Santilla for the best design of the hotel, and all that has to do with the interior part, for her work in the Club Met in Mitch's. I just wanted to mention Club Met because of the relationship between Punta Cana and the resort, the first Club Met resort that opened 25 years ago, and that the vision of the country and the pioneering mentality of the Punta Cana resort, and how that pioneering spirit also allowed Mitch's to happen. Y yo solamente quiero mencionar también que a Club Met, que fue, digamos, parte del desarrollo de este destino de Punta Cana, y cómo esta, digamos, esta, la historia que inició Club Met con Punta Cana resort, pues se trasladó a desarrollar el área de Mitch's de la República Dominicana. ¿Cómo ves Hilary, cómo proyecta Hilary el crecimiento de su empresa en República Dominicana, y qué nuevos proyectos podemos esperar de usted como diseñadora en la zona de Verón Bávaro Punta Cana? So how do you, how does Hilary see the growth of the region, Punta Cana, Punta Cana area region for you as a designer? So before the pandemic, there was an energy here that I felt a lot of developments starting, and we had proposals for new resorts and also more upscale, all-inclusive resorts, which is something new coming into the country, and we were excited to be part of this. So I think everyone needs to be patient. We're all being patient and to see what happens with the world, but I think that in time the development here will continue to grow. This is a region in the world where we'll continue to see development. Uno de los nichos de mercado donde ella ve oportunidad de crecimiento en la República Dominicana y en toda la región del Caribe es en el desarrollo de tele, todo incluido de lujo, que apenas está iniciando en la República Dominicana, y ella estaba muy entusiasmada en participar en el inicio de uno de estos proyectos, y obviamente ve una buena proyección. Todo el mundo, todos tenemos que ser pacientes por lo que estamos viviendo. But also I see that the Dominican Republic is preparing for tourism to start up again, so the airport is having the measures to do testing, and the hotels are preparing themselves for how to have the guests back into the country, and this gives everyone confidence because it's the country that's setting up to prepare for tourism in the future. Ella realmente quiere ser parte del apoyo al país, al crecimiento, porque ella ve el empeño que todos, digamos, los actores en el turismo, como en el aeropuerto y los hoteles, se están preparando para volver a recibir volumen a la República Dominicana. Bien, Hilary, hemos tenido conversaciones sobre el modelo de desarrollo de Punta Cana. Hay quienes hablan de mantenerlo horizontal, es decir, con baja densidad. Hay quienes hablan de que es bueno hacer desarrollos verticales, o sea, torres, etc. ¿En qué línea de diseño te sientes más cómoda? One of the discussions that we have in the country at the moment in terms of development is that should we keep that horizontal construction line, or should we go vertical and make more hotels, like tower hotels? Personally, I don't like the tower hotels here because they disrupt the landscape. They really disrupt the landscape. And what I love about our project in Meeches is that it's low rise, it's spread out, there's villas in the jungle, and you're surrounded by plants, and your view is of palm trees as well as the beach, but it's integrated into the landscape. And visually, it's not interrupting the landscape. Personalmente, a mí no me gustan las torres porque rompen el paisaje o la vista. Y por eso prefiero que se siga conservando ese lineamiento horizontal. Por eso me gusta el proyecto de Meeches porque está diseñado de forma horizontal, muy plana, pero profundo para darle también la experiencia al huésped de estar cerca de la playa, pero también dentro de la naturaleza. Bien, bien, Hilary. ¿Algun otro proyecto? ¿Cuál es tu próximo proyecto o de tu empresa de FIG en América Latina o en Europa u otros lugares? Any important project around the world, in Europe or here, that you're excited and you want to tell us about? We had a lot of exciting projects coming. We had a big project in Panama, a new large resort in Punta Cana, a luxury villa in Punta Cana. We're working on an extended stay in Amsterdam, which is going to open in Poland. We're doing another hotel project in Amsterdam. And we have a lot of pipeline, but the pipeline is just longer at the moment. So we're looking after some clients that we've had for many years. And I'm here in Dominican Republic to continue my conversations with developers here that I had before and still nurture our relationships with people because once investors are ready to reinvest into projects, then the relationships are there and we're planting the seeds. Well, actualmente ella ya estaba trabajando en varios proyectos que se han parado un poco por el tema de la pandemia, pero tenía proyectos en Panamá, proyectos aquí de desarrollo de hoteles en la República Dominicana, diseño de villas, también en Holanda y en Polonia, pero todo obviamente está un poco más lento que de costumbre. Obviamente todos tenemos que esperar y ser pacientes. Bien, Hilary, si alguien, alguno de los hoteleros o de los desarrollistas están escuchando o viéndote por televisión, ¿cómo pueden hacer contacto? ¿Tiene página web, etcétera? ¿Tu compañía, cómo entran en contacto con Hilary Lancaster? How do people get in touch with you if you want to share, like how they can access and contact you for more information? My website is fusioninteriorsgroup.com and my phone number is there and my email address and we have all our offices on the website. So whatever region in the world, you can easily contact us. We have an Instagram account. We have many ways to get in contact. So I'd be happy to hear from anybody that's interested in working with us. Claro que sí, ella estará muy complacida de recibir cualquier llamada, mensaje de parte de ustedes. Pueden visitar su página web a fusioninteriorsgroup.com. Ahí está su teléfono. También le pueden escribir por WhatsApp o visitar su página de Instagram o escribir un correo de información. También está en la página web. Es Hilary, siempre que tenemos alguien que viene a trabajar a nuestra área, Miches, por ejemplo, tratamos de que nos ayude con el aprendizaje que ha tenido. De todo lo que has visto del turismo y en Miches, ¿qué cosa tú recomendarías a la gente de Miches y a todos los jugadores del turismo como aprendizaje que ha tenido, como algo que quisieras recomendar? Before we finish the interview, we'd like to, for you to tell us what have you learned and what's your recommendation for anybody that's working in the tourism industry. Like, what is your advice to us? For how to deal with the tourism now at this moment in time. What you've learned so far from your experience here. O a la población, a los dominicanos en general también. Algo que creas que debemos cuidar, que debemos... I just, I think, I think I would say just to keep doing what you've been doing in the past because I feel this country that you are, you're pioneers in the tourism industry and if you work hard on dealing with guests in the hotels and give the guests and the tourists confidence they can travel safely here, people will come back here because it's a very important country. It's the most travelled... You have the most tourism in the Caribbean is in the Dominican Republic. So, have confidence and stay together and just trust in what you have here and just continue. Realmente, la República Dominicana es pionera en el turismo y ella, pues, la recomendación es de continuar haciendo lo que han venido haciendo y cuidando a los huéspedes y darles esa confianza de que es seguro venir a la República Dominicana. También, I kind of lost the train of thought. Well, the hotels need to make the guests feel safe. So, they need to have, like, I'm looking for my test to go back, my COVID test to go back to France. So, where is the doctor? Where can I find the doctor? Where can I... The hotel needs to support the guests in how to deal with the future travel in the quarantine in different countries. So, the hotels need to focus on helping the guests. Mi recomendación es que los hoteles se preparen, se informen y ayuden a transmitir una información veraz y segura al huésped para que sienta que puede pasar, digamos, esta transición de esta pandemia con confianza. Muy bien. Bueno, Hillary Lancaster, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. María Luisa también, que ha sido contacto y ha sido traductora y lo ha hecho de manera excelente. Felicitaciones por tu premio, que siga ganando muchísimos premios más. Y gracias por ayudarnos, está en la primera página del turismo mundial. Gracias por haberme aquí. Gracias, creo que entendieron todo eso. Bien, señores, vamos a un corte comercial. No se vayan, nos queda todavía un ratito más con La Revuelta de la Mañana. La Revuelta de la Mañana.